Música Le damos la bienvenida a don Rafael Estrada, dietista de VITAS, Hospital Internacional Sani y que es la segunda vez que nos visita, con lo cual estamos muy contentos porque realmente nos preocupa siempre mucho la alimentación siempre estamos pensando, bueno y sobre todo ya hablamos de empezar el año pues siempre tenemos ese propósito de cuidarnos, de comer sano, de hacer una vida sana pero bueno pues a veces no lo conseguimos, otras personas sí y otras no, bueno hay de todo pero siempre cuando hay personas profesionales en este sector que nos van pues dando algunos consejitos y tal pues siempre se nos quedan ahí en la cabeza y a la hora de comer o hacer algo decimos, uy me acuerdo de lo que me dijo Rafael y no voy a hacer esto, voy a hacer esto otro y la verdad que viene muy bien, así que bienvenida Rafael Estrada por segunda vez a este estudio de televisión que sabes que es tu casa, que tú cuando quieras lo mismo digo cuando queráis algo, solo tenéis que veniros para ellos y además nos viene muy bien aprender porque siempre pues nos despistamos y tenemos esa tentación de comer siempre no sé porque se nos va el ojo siempre a lo que nos va a perjudicar más y se nos va el ojo y yo esto sabe un dulce o un talus y es curioso, hoy en este espacio vamos a hablar, hemos mencionado a VITAS, Hospital Internacional Sani que tenemos que darte la enhorabuena también y a Sani porque había ampliado lo que es todos los servicios que hay, que son muchísimo, además con la parte de oncología en Sani y Limonar en Sani y Limonar, o sea que esto había empezado recientemente esto lleva, a ver, llevar lleva tiempo, lo que pasa que a nivel oncológico pues el tema nutricional pues es nuevo, es nuevo vamos, como que estamos cerrando agenda todavía no hemos empezado de, vamos a empezar desde cero como que el que dice y llevamos tiempo viendo, haciendo tratamiento oncológico en el hospital pero queremos hacerlo un poquito más personal, más íntimo y nos lo hemos llevado a Sani y Limonar que realmente es un centro oncológico, que es de tratamiento oncológico la verdad es que bueno, ese departamento lo vas a llevar tú, ¿no? como profesional de tocar, ¿no? fíjate, los otros días pues pusieron con esto de que era el día internacional del cáncer y tal, ¿no? y había un señor que puso algo en el Facebook, ¿no? y me llamó mucho la atención, ¿no? porque ponía, dice que nos puede, el cáncer no sé qué, nos puede tocar a todos dice, eso no es cierto, porque si hacemos una buena alimentación no tiene por qué tocarnos, ¿no? no es, no sé qué, ¿no? Bajan los factores de riesgo, o sea, lo que está claro que hace unos 20 años nos encontrábamos uno de cada 10 miembros de la familia pues padecía alguna especie de cáncer, algún problema derivado del oncológico ahora ya sabemos que toda la familia nos toca, entonces en toda la familia o amigos o incluso alguna red social, escuchamos cáncer, escuchamos que un familiar ha tenido cáncer escuchamos que un amigo ha tenido cáncer o que está en proceso de rehabilitación de cáncer ya sea con quimio, con radio, ¿qué pasa? que lo que tenemos que hacer es cuidarnos un poquito más si involucramos un poquito el tema nutricional, evidentemente bajaremos las papeletas para padecer este tipo de cáncer después predisposición y otros factores ambientales y muchos factores están ahí entonces con los que podemos lidiar, uno de ellos es la nutrición y con el sueño, con la actividad física, pues vamos a ello, que es lo que tenemos que intentar claro, o sea, por ejemplo la alimentación, o sea, depende de lo que comamos pues también hay personas que les gusta mucho, que no sé si también es un mito porque vamos a hablar de los mitos que era el programa de hoy los mitos de decir, bueno, pues las cosas que están muy tostadas, eso nos da cáncer hay evidencias que son más químicas, evidencias que son científicas y que no se pueden descartar se sabe que bueno, pues la tostadita que está muy quemada, evidentemente eso es mejor no tomarlo ya no es que te dé cáncer o no, es que te puede dar una indigestión directamente a más corto plazo pero si muchas veces escuchamos al cuerpo cuando tienes una tostada muy quemada directamente cuando la estás oliendo ya te rechaza haces un rechazo hacia esta tostada, pues la aparcamos y buscamos una más saludable, por decirlo de alguna forma no sé si por ejemplo los ácidos tienen que ver también, ¿no? para crear más... realmente a nivel nutricional a todo le podemos sacar punta, entonces realmente hay tanto mito que nosotros lo que hacemos es partir de la base, es decir, bueno, un cambio de conciencia una buena base nutricional y un estilo de vida saludable, con eso descartamos muchos factores entonces es una cosa que también se da para alcance, ¿no? es que productos alcalinos y digo, bueno, es que comemos pilas, ¿no? productos alcalinos, ¿no? el tipo de pH que se produce a nivel digestivo eso ya es otro tema, nos metemos en temas de fermentación y temas más fisiológicos y temas más médicos ¿qué pasa? que a nivel nutricional, un buen abanico, un buen abanico de alimento una buena valoración nutricional general, no ceñirse, es decir lo que comentábamos antes de empezar el programa, el limón produce cáncer bueno, cuidado, a ver, si te comes 50 kilogramos de un grupo de alimento diario evidentemente te va a producir no cáncer, sino que te va a producir otro tipo de patologías o enfermedades colaterales, que son las que al final te desembocan no solamente en un cáncer sino en un síndrome metabólico, en una diabetes, hipertensión que realmente no tenemos que cuidar para evitar ni cualquier enfermedad que después nos llega, pues podemos hacer un tratamiento específico para ese tipo de patologías pero si podemos hacer una buena dieta y un buen estilo de vida pues descartamos muchos mitos directamente en el programa anterior, Rafael, me acuerdo que hablábamos también de lo bueno que eran las legumbres y tal pues una cosa también, si hablamos de los mitos que a lo mejor pensamos y ahora que ha habido un programa de televisión y tal, que te ponían las calorías que pensamos, que ahí vemos que no sabemos nada, vamos, de calorías que a lo mejor pensamos que unas patatas light tienen menos calorías, con potaje de lo que sea, ¿no? y sin embargo tú hablaste que era muy sano lo que siempre hablamos nosotros en consulta incluso en cualquier entrevista o intervención que hacemos la cuestión ya no es solamente las calorías es la calidad de esas calorías o sea, no es lo mismo la calidad de 500 calorías de patatas fritas que 500 calorías de un buen potaje de un buen puchero, de un buen cocido no tiene nada que ver o sea, las 500 calorías de un buen cocido tienen sus nutrientes, sus vitaminas, sus minerales que te van a aportar a nivel fisiológico pues mil historias que son buenísimas para el cuerpo y las patatas fritas pues te van a aportar unas calorías que realmente no aportan nada bueno, saludable para el cuerpo entonces tenemos que aprender a diferenciar que hay tipos de calorías y tipos de alimentos entonces ahí es donde tenemos que enfocar que no es lo mismo 500 calorías de comida rápida que 500 calorías de un buen plato de comida que te hace tu madre o que te hace que haces en casa yo hace muchísimos años, Rafa, ya recuerdo que fui a un curso que nos dieron y tal como prensa, ¿no? pero nos hicimos como prensa y me acuerdo yo que estaba hablando de lo malo que era todo esto por ejemplo, el descafeinado que era malísimo todo lo que estaba así la no sé qué sin azúcar y se preferiría comerte una galletita con su azúcar con todas sus cosas naturales lo más natural es eso que cuando ya le quitan la azúcar le quitan no sé qué es como más prejudicial, ¿no? y me acuerdo yo que hace muchos años que lo escuché y realmente decía que era malísimo todo el descafeinado el light, no sé qué los alimentos cuanto más procesados más debemos evitar o sea, el alimento cuanto más natural cuanto más de temporada ese es el que tenemos que consumir el alimento que tiene un proceso por ejemplo, el descafeinado que pasa por 3-4 procesos antes de llegar al cliente o al consumidor mejor el café tradicional o sea, si ya quieres tomar un café mejor un café tradicional y no con la cantidad y mezcla natural lo más natural posible y ahorramos pues todo tipo de problemas claro, es que también el mito este del pan integral ¿no? el pan integral pues mira, esto me va a hacer muy bien mira, tomo una tostada de pan integral y por lo visto no es nada bueno no es que no sea nada bueno sino que la gente se confunde mucho porque claro nos venden a nivel marketing a nivel comercial nos venden mucho el producto integral fibra rico en fibra para perder peso a ver las evidencias están ahí pero después a nivel de 100 gramos de pan blanco o 100 gramos de pan integral las calorías son las mismas nos aportan las mismas calorías pero cuidado el pan blanco por ejemplo no nos aporta las fibras que si nos aporta el pan integral entonces tenemos que intentar que todos los productos de ese grupo de hidrato de carbono complejo que le llamamos ya sea pasta, patata, pan lo más integral posible ¿qué pasa? tampoco puedes abusar igual de malo es tener muy poca fibra de aporte diario en la dieta como pasarte de fibra porque arrastras vitaminas y minerales y nutrientes que necesitamos entonces es un equilibrio lo que tenemos que buscar hay personas que que no desayunan por ejemplo con café que hemos mencionado el café sino que son más de tomar zumos zumos de fruta ¿qué tal? zumos, licuados infusiones cada uno tiene sus costumbres o sea siempre y cuando tengamos una buena variedad de fruta y verdura pues podemos empezar la mañana con un zumo perfectamente con un zumo con un licuado de combinar varias frutas no hay problema ¿qué pasa? que hay mucha costumbre con el tema del café y hay que tener también cuidadito o sea el café como el té en su cantidad es muy bueno bueno pues te da ese estímulo ese pequeño estímulo aparte que lo estás combinando con un tipo de leche que ya te está aportando calcio y otros nutrientes proteína entre ellos pero realmente tampoco podemos enfocar y decir no, no, no se tiene que desayunar X comida X bebida no, no no hace falta lo que sí tenemos que evitar es el tema de procesado volviendo a lo de antes pues cuanto más natural sea mejor zumo dentro del mundo del zumo lo hay comerciales y lo hay de los que te elaboras en casa evidentemente no es lo mismo elaborar un zumo que comprarlo ya elaborado siempre que se pueda elaborar en casa siempre que se pueda cocinar en casa esa va a ser la opción del plan A y Rafael esto que he dicho muchas veces y dice bueno pues si el cuerpo me lo pide es porque lo necesitaré eso es una excusa muy buena que usamos es que me noto la tensión bajita me voy a tomar una Coca-Cola no, no, no cómete una fruta que sí es cierto que la Coca-Cola te va a llegar antes evidentemente tiene un azúcar simple que es muy rápido de absorción muy rápida pero también te va a dar un pico muy alto de glucemia y después se va a bajar muy rápido una fruta que te dé un pico de insulina un pico de glucemia más despacito y que te lo quite igual que la Coca-Cola eso son muchas veces las excusitas que nos encontramos la excusa, ¿verdad? ¿qué más mito, Rafael? esto sabe mucho de eso hay mucho hay mucho ahora se le está dando mucho bombo también al mito de que sin suplementación vitamínica mineral no se llega a los requerimientos diarios y no es cierto o sea gracias al en el país que vivimos a la comunidad en la que estamos pues tenemos una variedad amplísima de fruta de verdura de carne de pescado ¿qué significa eso? que tenemos un escaparate grandísimo donde podemos elegir una buena variedad un abanico maravilloso y además consumes alimentos de temporada estás consumiendo un alimento que es más barato que el alimento procesado consume alimentos de tu ciudad alimentos de tu comunidad de tu país estás ayudando también al país pues todos son beneficios alimentos más baratos alimentos más que a la hora de procesarlos tienen más sabor tienen más palatividad tienen intentar buscar esa variedad ese mito de que necesitamos meter pastillitas para vitaminas minerales en casos muy excepcionales como triatletas en casos excepcionales de gente que entrena muchísimas horas al día que se dedican a ello futbolistas de élite pues ahí ya sí tendríamos que especificar un poquito más pero en la población general como somos nosotros que nos dedicamos hacemos actividad física de vez en cuando o sea un día sí un día no algo moderado que no tenemos vida sedentaria no hace falta suplementar eso es verdad mucho mejor hacer una vida así cuidándonos y haciendo esta normativa que nos estás poniendo Rafael que irnos a dieta y estas cosas como por ejemplo la dieta yo-yo es que hay dietas que luego dejas de hacerla y engordas mucho más que se cogen los intereses claro es que vamos es terrible la idea es que tenemos que realizar un cambio de conciencia nutricional o sea lo que no podemos hacer es directamente decir voy al dietista sé que me va a castigar sé que lo voy a pasar mal sé que me va a restringir cantidades no 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 es eso nosotros estamos para ayudar nosotros en el mundo de la dietética los médicos internistas por ejemplo endocrinos lo que estamos es cambiando a nivel de conciencia nutricional no estamos castigando ni mucho menos distinto es que mezclemos pues eso la dieta del yo-yo la dieta de la cachofa las dietas milagros no no nosotros no queremos poner dieta nosotros queremos enseñar a comer y enseñar a una vida saludable que es lo que realmente tenemos que hacer hacer dieta sin pasar hambre Rafael es lo que queremos aprender a comer y hay otra cosa que por ejemplo que que no me gusta señalar a nadie pero no me gusta señalar a nadie que está muy feo que dice bueno voy a hacer dieta voy a ponerme a dieta para adelgazar un poco y tal y me voy a quitar la cena ya no voy a cenar ninguna noche más voy a quitar la cena para hacer dieta que tal eso realmente es un mito funciona no funciona funcionar funcionar evidentemente funciona si te pegas un año no cenando de estar metiendo menos calorías de la cuenta que pasa que está volviendo loco un poquito al metabolismo entonces realmente nosotros defendemos que para perder hay que comer hay que comer de una buena calidad como hablamos hace un instante y comer pequeñas cantidades muchas comidas al día moverse y descansar un poquito de cena aunque sea una cosita un yogurcito cualquier cosita light pero yo siempre recomiendo en consulta que si evidentemente no vas a estar toda la semana ajustando todas las comidas que hacemos un día a la semana pues podemos permitirnos un pequeño exceso porque tenemos reuniones sociales tenemos que tener vida normal entre comillas ¿qué pasa? que si realizas un almuerzo copioso o que estás fuera de lo habitual de lo que tienes de comer la siguiente comida a las 4 o 5 horas ya sea la merienda o sea la cena tienes que hacerla aunque sea ligerita pero tienes que hacerla o sea no puedes dejar de comer dejar de comer lo que te hace que el día siguiente vas acumulando hambre entonces para perder hay que comer dentro de una buena calidad y una buena variedad pero hay que comer claro si no puede afectar el hígado y todo lo que el hígado es un señorito que no quiere pasar hambre el hígado cuidadito el hígado cuidadito pero la verdad es que eso es curioso yo en este programa que hemos mencionado antes también cosas curiosas como por ejemplo es verdad que yo recuerdo que siempre mi madre nos hacía un zumo de naranja tomaron lo rápido que se le van las vitaminas y no es cierto o sea que fíjate los mitos de que hay y las cosas de el tema alimenticio es alucinante en el tema del zumo de naranja es cierto que es muy oxidativo entonces cuanto más exposición al oxígeno tenga pues antes se oxida pero no pasa nada porque te lo tomas a los 5 o 10 minutos no tiene que ser exprimir directamente a la boca y así que te aguas y tomas sin respirar casi que es una exageración eso es una exageración ahí no hay problema que pasa que evidentemente no lo vas a exprimir y te lo vas a tomar a las 2 horas porque estás exponiéndolo a la oxidación con el oxígeno entonces si lo exprime y lo tapa muy bien no tiene oxigenación tarda más en oxidarse y en perder las vitaminas pero tampoco hace falta que sea un acrono un acrono de exprimir y beber te lo puedes tomar con calma exprimir realizar todo lo que es el tema de cocinado del desayuno y presentarlo en la mesita y desayunar disfrutando con esa ansiedad de que se va a la hora es que vamos es terrible y bueno también hay personas que el chocolate es fundamental no pueden terminar una comida sin comerse chocolate porque es como si no hubiera comido y tengo amigas que les pasa y si yo es que tengo que terminar una comida siempre con chocolate sí o sí porque es que si no es como si no hubiese comido ¿no? ¿por qué ocurre esto Rafael? son hábitos porque realmente pasa como el tema del mito del vaso de leche antes de dormir te da un descanso más placentero a nivel fisiológico no está demostrado son hábitos que vas creando son igual que puedes crear un hábito positivo puedes crear un negativo y en el tema del chocolate no es que sea ni positivo ni negativo simple que tengas una moderación y una pequeña cantidad que no lleven muchas tonterías al chocolate que sea de una buena marca de unas buenas proporciones de cacao no tienes problema te tomas tu doncita después de la comida pero sí lo que sí es cierto es que en preferencia pues siempre elegir un lácteo de natado elegir una infusión unas frutas antes que elegir el chocolate y combinar decir bueno tengo siete días de la semana pues voy un día fruta un día lácteo un día chocolate variedad pero no crear un hábito en vasas de chocolate porque ya crees que lo necesita pero realmente no lo necesita es como una adición al cacao como la coca cola bueno como todas estas cosas que te crean con muchas adiciones que crean por los alimentos que son potencialmente sabrosos que es el problema que nos encontramos tienen potenciadores de sabor y evidentemente pues van dejando de lado las verduras las frutas es algún caso que nos estamos encontrando con muchos niños que vienen a consulta con sus padres que nos dicen es que el niño si no le echa ketchup no quiere la comida si no le echa mayonesa claro ¿por qué? porque ese aditivo ese condimento que le está echando en base de mayonesa ketchup o cualquier tipo de salsa muy muy sabrosa lo que hace es tapar el sabor real de la verdura de la fruta lo que tenemos que intentar es reeducar de la forma te gusta el ketchup vale tienes 5 comidas al día elige una el resto pues con condimentación natural tornillo romero orégano ¿para qué? para aceptar ese sabor para valorar ese sabor porque a nivel de de papila gustativa si le das un alimento como el chocolate muy potenciado o como cualquier tipo de salsa comercial pues el cuerpo lo que te pide es ese sabor porque claro le está dando 100 veces más de sabor que un alimento natural entonces ahí es donde tenemos que hacer un poquito de hincapié ah pues estupendo cuando aprendemos a mí me gusta saber Rafael siempre os termina con alguna recetita que nos dé o lo que sea ¿sabes? porque a mí la verdad cuando dijiste oye las legumes a mí soy mucho de legumbre de lentejas de mis cociditos y tal somos aquí en Andalucía pues damos mucho de hacer nuestros cositas así claro luego lo que decíamos había aquí uno de los invitados que decía claro pero luego mojas pan vamos te como un cosido y mojas media barra y eso pues tampoco pero que nos gustó mucho esa receta que nos diste pues para guiarnos un poquito de cómo comer bien alimentarnos sin pasar hambre hacer dieta sin pasar hambre entonces ¿qué te parece Rafael antes de despedirnos que nos haga algún menucito así que nos dé idea de desayuno ¿qué prefieres? como tú quieras como tú quieras ya como hay que cenar un poquito pues si hay que cenar un poquito pues mira por ejemplo pues mira la cenita ahora por ejemplo estamos intentando poner de moda el tema de la legumbre fría el tema de la legumbre fría porque ahora cuando se acerca el verano a partir de marzo sabemos que bueno pues cambia mucho el clima y ya no apetece cositas más fresquitas entonces combinamos por ejemplo una ensalada de lentejas fría con germinado de soja por ejemplo que ahora está también muy de moda y está aportando unas vitaminas minerales y fibra súper beneficiosas no te tomas la lechuga y el tomate y listo no 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 puedes combinar tu lechuguita tu endivia escarola ya lo que prefieras dentro del grupo de las lechugas y le aportas pues un pequeño puñadito lo que es una manita de lentejas frías que es lo que haces cocinar la dejas la enfriar y estás aportando la legumbre y aparte pues le añades pues si quieres por ejemplo fruta si quieres añadirle cebolla ya lo que prefieras dentro de un único plato que es ligerito y aporta muchos nutrientes y vitaminas que necesitamos y para acompañar pues por ejemplo un zumo de naranja que hace de que el hierro de esas lentejas pues tenga un poquito más de por la noche zumo de naranja fíjate que yo siempre había escuchado que activa la vitamina C por ejemplo se dice mucho no bueno yo lo había decía por lo de la bilis que era muy biliosa la naranja entonces por la noche que no se recomendaba tomar naranja claro pero ahí ya pisamos dos valoraciones distintas a nivel nutricional que es realmente cenar tenemos que cenar temprano o sea nosotros recomendamos en consulta de que se haga una cena y a las dos tres horitas antes de acostarte una re-cena que ahora si quieres puedo explicar un poquito la re-cena entonces si la cena la estás haciendo a las ocho y media nueve de la noche tienes bastante margen hasta que vayas a dormir y en ese margen no tienes problema si metes un zumo si te metes una infusión en el lácteo entonces ahí no hay problema en la re-cena donde tenemos que intentar buscar algo más ligerito como una infusión una pieza de fruta que no sea muy ácida por ejemplo una manzanita incluso medio plátano buscar cositas que sean un poquito más ligeritas pero eso es porque es justo antes de dormir un vaso de leche que tanto le gusta a la gente pero lo que es la cena ahí no tenemos problemas no hay problema siempre cuando sea una pequeña cantidad ahora si te bebes un litro y medio de naranja esa noche la me facilita por eso te digo que el cámara se está poniendo contentísimo porque está pensando ahora miriendo seno y reseno y reseno se le ha dado pero siempre con moderación cuidado siempre con moderación o sea que ya lo he visto yo maquinando la cena y la resena me le ha gustado eso se le ha puesto un sonrisa de oreja en nuestra cámara bueno Rafael como siempre un placer entonces las recomendaciones es la lechuguita combinada con endivia con tal un puñadito de legumbre que puede ser germinado de legumbre y tal que bueno que yo la germino en casa la lenteja que le tengo puesto su algodoncito con su agua y la cojo yo el germen de la lentejita que me queda de maravilla más natural que eso no lo hay seguro pues estupendo muchísimas gracias por estar Rafael y a todo el equipo que forma VitaSani Internacional porque sois todos maravillosos bueno pues he estado allí realmente y veo todo el servicio que dais a todos los extranjeros habéis estado en Fitur en este Fitur 2016 y exitoso total la verdad que enhorabuena a todo el equipo y sobre todo darte las gracias a ti por venir a este espacio que ya sabes que nos encanta así que cuando quiera hablamos de otro tema estupendo muchas gracias a vosotros damos ahora paso a publicidad y enseguida volvemos con más temas gracias